¡Suscríbete al canal! ¡Que dijera lo primero! Todo el mundo pensaba, oh Richie Di Maso se va a quedar en la oficina. Estoy fuera, sobre el terreno, hay gente trabajando para mí, con mis ideas. Yo dirijo el cotarro, yo soy el quarterback y no pienso someterme. No estaba precisamente en buena forma y su peinado para disimular la calva era bastante elaborado. Pero su confianza en sí mismo me atrajo hacia él. Mi padre me inculcó que todas las personas son buenas y a ser bueno con todas. La vida es ridícula. Sabes que jamás diría nada en contra de tu padre delante de ti, pero tu padre es un hijo de puta degenerado. Papá, ¿es un hijo de puta degenerado? No lo repitas, pero sí. Haz tu papel. Bien, hazte el tuyo. ¿Alguna vez has tenido que sobrevivir sabiendo que tus opciones eran malas, pero que tenías que sobrevivir? Nos ha ido muy bien durante tanto tiempo, porque hemos trabajado a pequeña escala. Si os ha ido tan bien, ¿cómo es que estáis ahora en esta habitación conmigo? Recibiendo mis órdenes. Soy el agente de Imaso, colocando 75.000 dólares en este maletín para el alcalde Karma Impólito. ¡Vamos a hacerlo bien, ¿verdad? ¡Vamos a encontrar la luz! ¡Eso es! ¡Ahora! Tenemos que estafar a todos esos tíos. En eso debemos pensar ahora mismo. Tenemos que estafar a todos esos tíos. Tiene que ser lo mejor que hayamos hecho.